¿Me escuchan ahora? Chicos, ustedes no se están portando bien, creo, ¿ah? ¿Qué? Creo que no se están portando bien, ¿eh? Porque eso pasa con ustedes, nada más, chicos, ¿ah? Bueno. ¡Apatechoso! ¡Piiché, piensa que nosotros estamos mintiendo, creo! ¡Sí! ¿Cómo? ¿Cómo los preferidos, güey? Tiene que tener consideración también. No sé. Hernández, pues. En tres clases y eso lo pasa en las otras clases. ¿Qué hora apunta? ¿No es la hora? Es la hora, pues. Hay mucha interferencia. ¿Tú es tráfico? ¿Tú es tráfico? Ahora apunta, ahora apunta. Ya. Ok. His. Listen. Encirco. The correct answer. ¿Estás listo? Ticho. 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 ¿Qué cosa? Ticho. ¿Me escuchan ahora? No. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Listen. Encirco. Ok? 1. Watch 2. Sheep 3. Share 4. Chip 5. Cash 6. Shop 7. Shoes 1. Watch 2. Sheep 3. Share 4. Chip 5. Cash 6. Shop 7. Shoes 1. Watch 1. Watch 2. Cheap 6. Cheap 6. Let's see 1 or 2. Share 1 or 2. Share 1 or 2. Share 1 or 2. Share Number 4. Chip or ship 1 or 2. 1 or 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 4. Chip Very good. Chip Excellent Number 5. Cash or cat? Cash 1, 2, 1. 2, 1. 1. 1. 1. 2, 1. 2, 1. 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1. 3, 1. 4. 5. Cash Very good, cash Excellent Cash Number six Shop or shop Shop One or two Two Okay, listen, listen Six Shop Very good, number two, shop And number seven Shoes 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 or shoes Shoes One Two 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 Hey, listen, listen Shoes Oh, sorry Seven Shoes Shoes, very good Number two Number two, yes Yes Excellent So repeat after me Watch 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 Wash 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 Push Chiep, scholarship, chiep, 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 car, share. Chib Ship Kash Chub ¿Qué es lo que en español? Watch, el reloj. Watch puede ser como verbo, ver, mirar, como objeto, reloj, artículo. Now, what is wash? Lavar. Lavar. Cuando va con car, car wash, es el lavado de autos. ¿Qué es cheap? Barato. Barato, económico. ¿Qué es cheap? Oveja. Oveja, ¿no? Ovejita. Share. Share. What is share? Compartir. Compartir. Chip. ¿Es un chip mismo? ¿Qué es? Sí, ¿no? ¿Copapitas? ¿Qué puede ser? Sí, ¿no? El chip que se usa, el microchip. Obvio, con B. Ok. Este, los chips, ¿no? ¿Qué vienen dentro de los celulares para llamar por teléfono? Con B. O también puede ser, si estamos hablando de repente en, no sé, en Estados Unidos, raro, pero mayormente en Inglaterra, ¿qué son las papitas? ¿Las papitas fritas? ¿Las papitas fritas? ¿Las papitas late? Son chips. ¿Y qué es shit? Barcos. Claro, un barco. Un bote, un barco. Embarcación. Claro, una embarcación. ¿Qué es cash? Dinero. Dinero, efectivo. Ok. Cash. Atrapar. 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 ¿Qué es shop? Picar. Shop, eso es comprar. Ahora, ese shop es comprar. Ok. Ok. Shop. Store. Sí. Shop puede ser comprar y también como sustantivo puede ser un negocio también. Ajá. Ok. Y shop. Picar. Ah, shop es picar. Ok. Shop es picar. Choose. Yes, shoes. What is shoes? Escoger. Es a shoes. A cheese. Sí, es escoger. Es a luz. Escoger, elegir. And shoes. Zapatillas. Zapatos. Zapatos. Zapatos, en general. Zapatos, zapatillas. Muy bien, excelente. Let's continue, let's move on, and okay, communication, this is your favorite part, your favorite part, your communication, okay, look at the chart, what is look at the chart? En el cuadro, en el cuadrito, fill in, rellena, rellena, completa, your information, take it true, para hacerlo verdadero, claro, para hacerlo verdadero, para ti, para ti, okay, so for example, day, okay, day on Friday, what is Friday? Viernes, 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 on Friday, at time, what time? Eight o'clock in the morning, eight o'clock, okay, what is your location? I did. I did. I did. Your bed. Sleeping. Okay? De repente, aquí pueden poner, si es en casa, at home. At home. Okay? En activity. Sleeping. Going to school. Sleep. Okay? O de repente, studying, watching TV, watching news, las noticias, or maybe having breakfast. Bus. Okay? Now, 1 p.m. A la una de la tarde, 1 p.m. Location, ubicación, in activity. Friday. Viernes, house. 8 p.m. Location, in activity. Viernes, house. Todos in the house. Okay? In the house. En cuarentena, todos in the house. Yeah. Okay. Pero aún, incluso cuando es at home, okay, hay diferentes actividades. Sleep. Sleep, 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 sleep. No, 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 sleep. Sleep. So, have a dinner. Is this activity clear? Yes. Yes. Okay. So, please, you have four minutes to complete the activity. Remember, complete with your information. Para que lo hagan verdad, with your information. Four minutes, please, go. Okay. 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 Gracias. 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 Are you ready? Yes, teacher. Okay. Okay. One more minute. Okay. So, Franco Machaca. Franco, on Friday, on Friday at 1 PM, what is your location? On the... What? On the restaurant. Okay. At the restaurant. I thought. Very good. And what activity? Going to lunch. Having lunch. Okay. So, very good. Pablo. At the restaurant. Good. And having... Having or eating. Okay. Both are correct. Having lunch. Very good. Um... Ryan McQueen. Um... I guess the problem. Okay. Ryan McQueen. Very good. Ryan McQueen. Very good. Very good. On Friday. At 1 PM. Location. Eh... My house. Okay. So, at home. Very good. And activity. Uh... Playing video game. Okay. Playing video games. Excellent. Thank you. Miguel. Ryan McQueen. Okay. Now. Kati. On Saturday. At 8 AM. Location. At home. At home. Okay. In activity. Uh... I watching TV. Watching TV. Excellent. On Saturday. At 3 PM. Location. At home. At home. In activity. Having classes. Okay. Having classes. Or studying, no? Okay. Stable. Studying. Very good. Okay. Thank you. And... Beatriz Dorregaray. Beatriz Dorregaray. On Saturday. Location. 8 PM. At home. Okay. At home. In activity. I don't know. Uh... Dancing. 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 Bedroom. Ok. Yeah. Very good. Excellent. Thank you. Now, is this clear? Yes. Ok, excellent. Let's continue then. Yes, let's do it. Excellent. So, we're going to practice this activity. Ok. Oscar. Present teacher. Please. Choose a day and time from the chart. Roll a play, a phone call with your partner. Follow the model below. Change partner and repeat. Very good. Thank you. So, what is choose a day? Coge un día. Coge un día. End time. Y tiempo. Y hora. Y hora. From the chart. Del cuadro. Del cuadro. So, tienes que elegir un Friday or Saturday. Ok. Un día. One day. And one time. Ok. Y una hora. One time. Is this clear? Yes. Ok. Now, let's continue. Role play. What is role play? Un role de juegos. Ajá. Es un role de juegos. O sea, una dramatización. Ok. Dramatizan. Ok. A phone call. It's your partner. Very good. Follow the model below. Sí, el modelo. ¿Qué es el modelo de abajo? Repita para mí. Hola, ¿dónde estás? Hola, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo el juego de soccer. Estoy viendo el juego de soccer. El juego de soccer. El juego de soccer. ¿Can I call you back? ¿Can I call you back? Wait. Wait. ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? Sporting Cristal. ¿Qué es wait? Espera. ¿Quién está ganando? Quien está ganando. Muy bien. Estoy emocionado por el partido. ¿Está esta actividad clara? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Estás? Ok. So, let's see. Vamos a ver si está clear. Angie. Angie, ¿estás escondiendo? Angie, por favor. You practice with me. Ok. This is me. And Angie, you. Ok. Ok. Just so. Ok. So, one, two, three. Hi. Where are you? What are you doing? I'm watching the soccer game. Can I call you back? Wait. Who's winning? Ok. Remember, this is a dramatización, a roughly. Voy a ingresar a su grupo, por favor. Por favor. Please. Please. Ok. Sus cámaras siguen que están encendidas. Y tienen que participar como si fuera a phone call. Una llamada telefónica de verdad. Ok. Is this clear? Yes. Ok. Ahora, recuerden que tienen que elegir ustedes one day in time. Una hora y un día. Ok. Is this clear? Is this clear? Yes. Como lo decía. Ok. ¿Te hacen los viernes? Ok. Son 27, así que voy a hacer grupos de tres. Como es una conversación telefónica uno a uno, Hagan uno a uno y cuando terminen, Hacen con otro. Oh. La llamada telefónica, ok? Son, son. No hagan las llamadas telefónicas de tres personas. De uno a uno. Is this clear? Yes. Yes. Oh, qué actitud, eh? Ok. Ok. Ok, go. Bye. See you. Ok. Oh, Mace. Gracias. 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 ¿Dónde estás? ¿What are you doing? I am at home. I am watching TV. Can I call you back? Eddie! Eddie! Sorry, sorry. What are you watching, I think it's the stage. Very good, what are you watching, I think it's the stage. Very good, what are you watching, I think it's the stage. Here I am, here I am, I am listening. What are you watching? No, no, no te entendí, no. Estamos usando supuestamente la fecha del sábado, ¿cierto? Yes, yes, yes. Pero digo, no, no te entendí, no te escuché, no te escuché. What are you doing? What are you doing Saturday? Hay que preguntarle al teacher, mejor. Hello. Teacher, ¿a quién la conversación se tenía que hacer de un día en específico o cómo se hacía en realidad? Eso pasa cuando no me prestan atención, creo, ¿ah? Yo entendí que teníamos que elegir un día y una hora. Excellent. Ajá. Tienes que elegir un día y elegir una hora. Súper sencillo. Y de base a eso responden lo que le preguntan. A una conversación nada más. Sí, pero solamente así, ¿no? Solamente te llaman. Hi. What are you doing? Where are you? Y después se responde. Se vuelve a responder y ahí termina. No creen más conversación. Oh, yeah. Ahora, si están viendo un partido de fútbol, va bien la pregunta, ¿no? Who is winning? ¿Quién está ganando? Pero, ¿qué pasa si te dicen, I'm watching TV? ¿Qué le podrías responder tú? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No. Si te dicen, ah, espera, un ratito, estoy viendo televisión. ¿Podría llamarte luego? Te dice, wait, espera. ¿Y qué le podrías preguntar? Al que está viendo televisión. Ah, ¿qué estás viendo? ¡Excelente! ¿Qué estás viendo? Ya. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se dice qué estás viendo en inglés? ¿Qué? Sigue en la misma estructura que hemos aprendido. ¡Ajá! ¿Qué estás viendo? ¡Ajá! ¡muy bien Geraldine! ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Ya, pero ahora tienes que sonreír pues, ¿ah? No. Tienes que disfrutar la actividad, si no no vas a salir como debería salir. Hola Nicole, ¿me escuchas? Hola Nicole, ¿me escuchas? Hola Nicole, ¿me escuchas? ¿Quién es amigo? ¿Con qué grupos somos? En tres. Sí, sí, sí. Sí, sí, Marcela. Sí, Beatriz. Hola tú. Hi, where are you on the Friday? I'm watching the soccer game. I'm your box. Stop, stop. Hi, who is waiting? No sé qué se hace. Buena pregunta. ¿Por qué no sabe qué se hace? Profesor, yo entendí que teníamos que actuar con lo que usted había explicado, si no me equivoco. Ya. Ahora, ¿mi explicaciones siempre son así o no? Sinceramente, dígame. No, con la cámara encendida. ¿Siempre explico así que no entienden o ha sido hoy día? Ahorita, profesor. Ya. Tú veis, tú veis. Ahora, ¿saben por qué mayormente pasa eso? Porque cuando les pido que hagan ganas, no lo hace. ¿Sí? Ahora, todo lo que yo les pido es un conjunto de cosas, de actitud, para que ustedes justamente estén dispuestos y su mente entienda. Ahora, lo que yo les dije es simple. Lo que tienen que hacer es elegir un día y una hora. ¿Ok? Después de que elijan un día y una hora, tienen que basar su conversación en eso. Por ejemplo, si yo elijo un viernes a las ocho de la noche, ¿cierto que hay ahí la opción? ¿Está viernes a las ocho? ¿Sí, no? Sí, sí. Ok. Entonces, viernes a las ocho, por ejemplo, ¿qué haces tú, Jonathan? ¿Dónde te ubicas y qué haces? A house. Dancing. Dancing. Ok, ahora, a las ocho de la noche estás at home. ¿Sí? Ok, y ahora que estás a las ocho de la noche de actividades, ¿bailando? ¿Dancing? O watching TV. Watching TV. Watching TV, ok, está bien. Ahora, la conversación tiene que ser así, como en el ejemplo. Lo voy a compartir aquí para que lo vean. Tiene que ser así. Por ejemplo, estabas conversando con Beatriz, ¿no? Beatriz dice, hi, where are you? What are you doing? No tiene que preguntarte nada sobre qué haces el viernes, no. Solamente, hi, where are you? What are you doing? Entonces, tú vas a responder de acuerdo a la actividad que estás haciendo el viernes en la noche. Porque te está llamando un viernes en la noche. Ah, yo. Ok, entonces, como tú dijiste que estabas viendo televisión, ¿qué podrías responder? I'm watching TV. Ajá, I'm watching TV. Y tú le puedes decir, can I call you back? ¿Puedo devolverte la llamada luego? Y Beatriz, ¿qué le podrías decir tú aquí? Ok. ¿Acá? Muy bien. Ok. Ok, o si no, puedes decirle, wait, espera. What are you watching? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás viendo? What are you watching? Ok. Entonces, esa es su creatividad a ustedes. Y ahí termina. No más. Ah, o sea, no tienen que ver las fechas ni las preguntas ni nada. Sí, tiene que ver porque el que, si tú llamas, al que te está llamando está en ese día y hora que está eligiendo. Ah, ya, yo pensé que las fechas se ponían en las preguntas. Ah, no, no, no. Pues dije, ¿por qué vamos a responder con un verbo que...